Comuneras y comuneras, Ronda Comunitaria, Autonomía, Tejiendo Comunidad desde Nuestro Comuneras y comuneras, Comunero pues es una persona que vive en la comunidad, que coopera con lo que la comunidad dice, que hace las cosas en la comunidad y que tiene también derechos a lo que hay en la comunidad, eso es ser comunero. Tiene conocimiento de su comunidad, que sabe todos los sucesos que ha vivido, si le preguntas, inclusive la historia de su comunidad, de sus antepasados, de los héroes que han surgido durante ya tiempos atrás. Se supone que como comuneras debemos saber todo, la historia de este comunero. Las responsabilidades de un comunero son, uno es vivir en la comunidad, otra responsabilidad es asistir a los llamados de la misma comunidad, del barrio o de la autoridad comunal, asistir y esos son responsables, cooperar cuando sea para algún evento que sea de la comunidad, cooperar ya sea de manera económica o de manera así pues de trabajo y respetar a los demás. Yo diría que es una persona la que, es una persona muy servicial a su comunidad en cuanto a las faenas, este, con ser amable con sus vecinos, con las personas mayores, al igual también, han participado como en algunos eventos de bautismo, ser la madrina o padrinos de matrimonio y pues más que nada pues dar un buen servicio a la comunidad.